Hola, sé que hace mucho no les hablaba Pero hoy día les quiero hacer un vlog Porque hoy día es un día muy importante para mí Es el día de mi defensa de tesis con el SEBA O sea, nuestra defensa de tesis Y después de que ha pasado mucho tiempo Que ustedes lo saben, que una universidad, que otra Que la Gutermarkt, que la Agustión y que no es que Vamos al fin a terminar nuestra carrera Así que la mayor felicidad del mundo Ahora es temprano Son las 10 de la mañana y estoy tomando desayuno Por eso tengo esta cara, estoy acostada y todo eso Así que, perdonen Estoy tomando mi desayuno de siempre Que es avena con duraznos, yogur Y ahora le pongo cereales fitness Que son un poquito más crunchy Por eso me gusta ponerle eso Perdonen si miro hacia arriba todo el rato Porque mi cámara nueva tiene visor Entonces me estoy mirando ahí Ahora y obviamente no es lo mismo que ver al lente Así que eso Y me estoy tomando un cafecito con leche Clásico, aquí en mi taza de El 9 de Maratón de Santiago Y como pueden ver me corté el pelo Ayer, ayer jueves Fui a Longueras Donde he ido mi peluquería De las últimas Esta fue la tercera vez que voy Así que ya me quedé ahí Me cortó el pelo El mismo estilista que me había cortado la última vez Así que feliz Creo que ya va a ser mi peluquero Y me gustó el corte Ahora está un poco desarmado Ayer se veía mucho más lindo Porque estaba peinado y todo Pero ahora está desarmado Porque me dormí Y todo esto Y en la mañana amaneció el pelo para todos lados Todavía tengo estos pelos cortos arriba Pero pasan un poco más piolas Porque ustedes saben Ya habían visto en mis otros videos Que tenía esos pelos cortos Que se me habían cortado Por el tema del pelo decolorado Y todo eso Pero según él En la próxima sesión En el próximo corte Ya habré disminuido Y ya me voy a haber cortado Todo lo malo de este pedazo de pelito Así que ya va bien Voy a tener solamente pelo natural Como pueden ver Todo eso de raíz Es mi pelo natural Ya me va quedando muy poco De lo que estaba quemado Acá arriba tengo más Así pero a cada vez se va yendo casi todo Y aparte siento que cada vez Me gusta más el pelo corto Así que bien Les voy a tratar de mostrar Cómo me preparo y todo Porque ahora en este momento Sigo estudiando Tengo aquí las hojas De lo que tengo que decir Claramente no puedo llevar hojas Pero en este momento Trato de seguir estudiando Él se anda cortándose el pelo también Así que Ah, lo otro que hice fue Perdón que me toque el pelo agarrado Pero igual es extraño Tener el pelo tan corto Está súper corto de atrás Es como una melena Muy recta Que eso es lo que yo quería Y la verdad es que también Quería ser bondita Pero Por el tema de que tengo Este pelo de atrás corto No se puede Porque yo no he quedado parado Entonces Tengo la garganta media rara Y Eso Lo otro que les iba a mostrar Es que me hice las uñas Miren Me encantan Me encantaron Mucho Ahí están Así como A ver si la muestra Bien Uy No se si enfoca Pero parece que ahí De más lejos Ahí Bueno Me hice estas uñas Que son Permanente en gel Son mis uñas No son acrílicas Por si acaso Son mis uñas Porque no sé No me gustan las uñas Tan largas Me gustan así cuadraditas Me las limaron cuadradas Y igual yo tenía Como las uñas Un poco disparejas Así que me las hice aquí Me las hice en Magic Nails Eso queda aquí en Viña En la Galería Florida Que esa es la galería En la Avenida del Paraíso La primera galería Que está donde está Este famoso Café de Viña Que se llama No me acuerdo Pero es la primera galería Donde está el cine arte Todo eso Pero por el otro lado Y Me costaron 10 mil pesos Ahora estoy viendo Más o menos Cuánto me van a durar Me dijeron que duran De 2 a 3 semanas Y hay gente Que le dura un mes Yo creo que a mí Me va a durar harto Porque casi siempre Les he comentado Me dura harto No sé por qué Y bueno Estas me salieron 10 mil Tienen promoción Los martes Y los jueves Salen 10 mil Normalmente valen 13 La acrílica Creo que sale 25 Pero ya no sé Pero ahí pueden ver Los precios Pueden entrar En Instagram Que es Arroba Magic Nails Y en Facebook También tienen No, ya estoy Me duché Me voy a maquillar Ahora Y les quería mostrar Que estoy usando Estas cositas de Nimea Pero que se ven ahí Que me las mandaron Para probarlas Es una crema De día Esta es la de día Es anti-age Y tiene Esparto protorsolar De 30 Y esta es De la misma línea Celular anti-age Renovación celular Esta es la crema De contorno de ojos Así que Esta es como Mi bolina de la mañana Esta viene así Tiene el mismo olor De las cremas Libreas De siempre Muy rica Y esta la aplico Así en todo el rostro Evitando la zona Del contorno de ojos Porque ahí obviamente Me aplico Lo del contorno de ojos El contorno de ojos Que lo aplico En mi dedo Un poquito Y Lo aplico Aquí en la zona De las Lajeras Y las rubitas Para prevenir Además esto De aumentar Muy rico No es pesada Y Sirve ahora Para estos Climas fríos Esperemos que se absorba Y mientras pasa eso Me voy a hacer las cejas Primero ocupo este Bueno Mis productos de cejas Son de Benefit Y este es el Goof Proof Pentil Y con esto Me peino Bueno Ocupo este Como espejito Pequeño Me peino Las cejitas Rávidamente Estoy como apurada Porque igual Espero que estamos Caíno Late Con esto Lo que yo hago Es Marcarme Aquí donde no tengo Tantas cejitas Y tengo mucho espacio Y solo hago Una marca ahí Y después relleno Y acá también Como ven Es apta la diferencia Aquí como De ahí se supone Que tiene que empezar La ceja Y yo no tengo ceja ahí Y ahí me hice La marca Además Voy a estar Rellenando Con este Que es mi favorito Es el Cap Brown Que es Este viene En Pomada Y con el Pincelito Lo voy sacando Y voy rellenando Las partículas franceses Bueno y terminé El último lo rellene Con un poquito De Gimme Brown Que Este yo lo tengo Tengo un tono muy claro Entonces lo explico Muy poquito Y ahora voy a usar Primer De ojos Que es Primer Primer Fine De Capriz Y no lo explico En el párpado Esto es para todo el rostro Pero lo ocupo Acá solo Lo que estoy haciendo Ahora es Darle una base Cafecita A mi cuenca Y un poco más Arriba al párpado No es párpado Un párpado Que está Quieto Y Porque Después lo voy a aplicar En el fondo Negro Y azul Porque Todo esto Máquiles Va a ser azul Ya que Mi vestido Es azul Obviamente También se lo voy a mostrar Para esto Ocupé La Perfect Filter De NYX Y También Y este Que es De Glam Factor Miedito a usar el negro Porque Pueden barrar todo Y Por último Estoy aplicando Azul De la paleta BB Brights De NYX Ese va a ser Mi azul Que espero Que Mente bien Igual lo voy a mezclar Con otro azul Que tengo De 64 Que tiene brillo Porque este es un mate Que quede Igual más O sea Que se defina Bien Que es azul Porque no tengo Ni otro Otro azul Bueno lo voy a aplicar Con esta tonjita Que son de las que Trae la paleta Porque Creo que con esta Agarra más Porque igual El pigmento Es casi puro Escarquita No es tan Polvorienta Es como rara En la textura De esta sombra Bueno lo último Que hice Fue terminar De aplicar Volver a difuminar Y a mezclar El negrito Aquí en la cuenca O sea En la orillita Y arrastrarlo Hacia abajo Un poco de negro Con azul Y todo Mezclado ahí Con la misma brochita Y acá abajo También Como para el exterminado Mezclar aquí El negro Con el café Y azul Que a todo esto No es negro Gris Y ahora lo que tengo que hacer Es delinear El dibujo delineado Espero que con todos Los perfectos Más sorpresas Que tengo Me funcionen Porque ya están casi Todos Medio secos Bueno creo que Terminé de arruinar Arruinar todo Bueno Me ocupé Este es el Black Buster Y me delineé Los ojos Con este de la Que es la parte de abajo O la línea de agua Lápiz Y ahora me hace el rostro Ya me aburrí Bueno Ya me puse corrector Lo sellé Me puse mucho Contorno De repente siento Que quedó muy marcado Y ahora me voy a poner Iluminador Este Que ahora lo amo Solo que yo he aplicado Muy poco Este Me gusta Ay bueno Así quedo en mi viaje Espero que se note Estoy un poco estresada Porque ya falta poco Y me puse El vestido Me puse aros Todavía no he decidido El labial Todavía no lo sé Si se haga un color nude Yo creo que sí Sería apropiado Y Ay Ahí está mi vestido No se nota nada Me tuve que Maquillar Ese moletón Que tengo ahí horrible Algo se nota igual Pero Ordinario Hola Ya estamos listos Mira ahí está Seba Hoy sería contra luz Bueno ahí abajo Mejor nos vemos Porque está muy rey Estupendo Como siempre Bueno yo también Llevamos cosas Que vamos a mostrar ya Y vamos a buscar un cabify O sea Llamé a un cabify Así que ya no vamos Vamos a salir Vamos a salir Que nervio Ahora sí Vamos en el cabify Un momento Me metamos Como quiera Ah ya Así es de que Se sube con calor Yo tengo Como ¿Por qué te ves Negro Todo Bueno ya estamos aquí En la universidad Última vez Aquí en esta universidad Y aquí están nuestras cosas Y quiero morir Porque hace mucho frío Y ando con mini falta Y tengo nervios Y así está Ya listo Estamos listos No vamos a hacer la nota Pero nos fue súper bien Terminamos Y ahora nos estamos sacando fotos Y se vea mi mamá Toda la gente sacándose fotos Mi papá Hola Y todo salió muy bien Así que Por fin Ya somos licenciados Falta poquito Ya no falta nada Ya solamente Nos falta hacer examen de grado Que eso va a ser como en agosto A mitad de agosto Y vamos a hacer Profe Pero ya estamos listos Tengo mucho frío Me duelen los pies Pero todavía Bueno ya estoy en el depa Lo decían si fue Seba Para su cosita Y ahora estoy aquí Ordenando Con mis papás Y fuimos a comer Como les mostré Una hambúrguerza gigante Por todo lo que no comí Entre estos días Porque hoy día No había muerto Y me trajeron Regalos Así que hay aquí Estas cositas Vamos a ver que hay Bueno ya me quedé solita Como les dije Seba se fue Con su familia A su casa Mis papás también se fueron Yo podría Pude haberme ido Con ellos aquí Yota Pero Mañana tengo que trabajar Ustedes saben Trabajo los fines de semana En NYX Así que La vida de una mujer Muy empoderada y trabajadora De una cosa a la otra Así que Pero estoy muy contenta El día de la semana Voy a ir a mi casa Estar con mi familia Y todo eso Porque voy a estar Semana tranquila Y bueno Las cositas que me regalaron Aquí me mandaron Un peluchito Muy lindo Que dice Te quiero Y es rosadito Y es muy suave Me encanta Tenía Creo que tiene luces O algo Pero parece que Justo se le acabó La pila Pero no importa Porque está súper lindo Así que lo voy a dejar Aquí en mi cama Tengo un desorden ahí Pero bueno Ahora Llego un momento De ardiente En esta cajita Muy linda A todo esto Venía esta pulsera Que ya me puse Que esta me la regaló Mi mamá No quiere enfocar Ahí parece que está Es una pulsera de plata Con unos Con unos Ay no quiero enfocar Ahí sí Ahí sí Es una pulsera de plata Con unas piedritas De todos los colores Y me gustó mucho Como que ahora Ando sin reloj Porque mi reloj Se le acabó la pila Así que Bueno Ahora va a tener el tiempo De ir a mandarlo A cambiar la pila Así que me la puse aquí Y me quedó bien Así que Muy linda Muy contenta Y por último De mi papá Venía esta agendita Con un lapicito Que ya Le anoté mi nombre Y todo Y así que La voy a empezar a utilizar Porque siempre hay cosas Que anotar Y yo la mía Yo tenía una Que se las mostré Una que Que también tiene así Como una mujer Así muy lady Muy linda Tenía una que era Más chiquitita Es como la mitad Esta parece Que me la había regalado Mi mamá también Para navidad Parece que fue O para mi cumpleaños Y la usé mucho Como para planeador De cuando estuve Haciendo la práctica Y eso Así que ahora Ya esa la ocupé Y voy a ocupar Esta nueva Que es más grande Incluso la voy a dejar Para todas mis cosas Que tenga que hacer Ahora A partir de ahora Tengo una nueva vida Lo otro que les quería mostrar Era el vestido Que entre todo Lo que andaba Para allá Para acá en la mañana O en el día No se los pude mostrar En que harta gente Me preguntó Por Instagram Este es un vestido Así como De cóctel Tiene unas mangas Así como Bien No sé Cómo se llaman Este tipo de mangas Pero Son aglobadas Puedo así decirlo Y Ay No puedo dar vuelta Ahí Y bien Bien acinturado Aquí En la parte De la cintura Tiene como Una huenchita Que es como Simula un cinturón Pero no es que tenga Cinturón Sino que es eso Esa parte Es bien entallada Y es de Sara Me lo compré Hace poquito Las ofertas De Sara Igual era cortito Pero se me andaba Subiendo todo el rato Era un largo decente Y los zapatos Eran unos zapatos De bata Que los tengo Hace mucho tiempo Que no los uso Nunca Porque son duros Y me hacen Tener los pies Muchos No por la altura Sino que Por la forma Me apretan los dedos Entonces Así lo tengo Así como Para ocasiones especiales Y casi siempre Lo he ocupado Para estas cosas Así como Para una Cosa formal en la U Y el black set Era uno Que también tengo Que es de H&M Que me lo compré Para hacer la práctica Y me sirvió Ahora justo Así que El vestido Me lo compré Así un día A la pasada Cuando estoy trabajando En la hora de colación De repente Me voy a dar una vuelta Por el mall Y ese día Estaba Sara Así Super on sale Y todo muy mega barato Y valía $25.1990 Y me costó $13.1990 Y así que Me lo traje Así Al tiro Y dije Este vestido Me puede servir Lo pensé Para la prestación De práctica En ese tiempo Porque ya lo tengo Hace como Un mes Yo creo Bueno no tanto Tres semanas Podría ser Y Y bueno No lo ocupé Para ese día Sino que Decidí que Era una buena forma De tenerlo Para la tesis Y además No tuve tiempo De ir a comprar un vestido Así que fue ideal Comprar Ustedes saben Las que han visto Mis videos Tengo el video También de mi experiencia En la universidad Llevo mucho tiempo O sea El otro día Estaba sacando la cuenta Yo salí del colegio De cuarto mayo En el 2007 O sea Han pasado 10 años Porque como ustedes saben Yo estudié Unos años En la Otra carrera Después me cambié A la U del mar Cerró Y llegué hasta U Entonces como que Fue todo muy largo Un proceso Pero ya estoy muy contenta Porque todo ya pasó Está terminando Queda la nada Misma Solamente dar un examen Que es el examen De título Todo salió bien Lo mejor es que lo hice Con el Seba Mi mejor amigo Nunca por suerte Nunca tuvimos ninguna pelea Nada Todo salió Todo salió muy bien Todo salió muy bien Nos reímos Y bueno Gracias a ustedes También he recibido Muchos mensajes En Instagram En Facebook Y en las redes sociales Muchas gracias Por estar apoyándome Siempre Y ahora Feliz porque voy a tener Tiempo Y voy a poder Volver al canal A subirles videos Que es Que quiero hacer Con muchas ganas Porque tengo muchos videos Pensados O tengo ganas De hacer otras cosas Eso pues voy a tener videos Entonces Más seguido O sea Lo que siempre deberían ser El miércoles Y domingo Cuéntenme igual Si tienen alguna solicitud Algo que les gustaría ver Acá abajo Siempre Agradezco Todos sus comentarios Y eso O sea Ya me despido Porque ya estoy hablando Mucho Muy alargando todo Quizás No sé de cuánto Va a salir este video Gracias por estar ahí Gracias por apoyarme Y espero que sigan Que sigamos siendo El canal que somos siempre Y que siga aumentando Así que Sigamos creciendo Mejor mucho Así que Nos vemos Como siempre Mis redes sociales Están todos aquí abajo Me pueden contactar Cualquier cosa Yo feliz Y nos vemos por ahí Nos vemos en un próximo video Chao